Primeros años del siglo XX, Rusia se convierte en centro de la vanguardia artística mundial. El ambiente social que luego desembocó en la Revolución del XVII explica cómo los artistas anunciaron un cambio de paradigma. Significó la conquista de un nuevo mundo, un mundo hecho de libertad en el que todos los artistas estaban inspirados, artistas que habían sido alguna vez vencidos. Del academicismo burgués a un nuevo interés por las formas tradicionales y técnicas del posimpresionismo. Así arranca esta muestra que tiene como referentes a Marc Chagall y Kazimir Malevich, polos opuestos dentro de la gran revolución de las artes. Chagall tiene un lenguaje poético, mientras que Malevich tiene un lenguaje muy radical, que representa mejor los parámetros de la revolución que se estaba viviendo en ese tiempo. Entre ambos otros 27 artistas que rompieron moldes y se adelantaron como nunca a la modernidad. Destaca un importante número de mujeres cuyo trabajo fue fundamental para el desarrollo de estas vanguardias, una feminización de las artes que tardaría años en repetirse. Aportaron también la sensación ya mencionada de una libertad reencontrada, nueva, donde las mujeres conquistarían al fin un estatus. 92 obras de 19 museos componen este recorrido por dos décadas de efervescencia creativa que influyó en todo el arte del siglo XX y hasta la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!